La propuesta de adelanto de elecciones generales continúa siendo materia de discusión en el Congreso, sobre todo luego de que dos parlamentarias denunciaran el intento de algunos colegas de volver a ser elegidos este año. La propuesta difundida por Arturo Alegría de Fuerza Popular contempla la posibilidad de que los actuales legisladores estén permitidos de postular una vez más al cargo que hoy ostenta. La medida denominada como elecciones complementarias ya ha sido puesta en práctica en enero de 2020, cuando los parlamentarios elegidos en el 2016 tuvieron la oportunidad de tentar una curul por segunda vez. Por su parte, la congresista no agrupada Susel Paredes y Digna Calle de Podemos Perú cuestionaron la medida y anunciaron que no apoyarán la iniciativa que contemple la posibilidad de una reelección. Por su parte, Susel Paredes insistió en la idea de que se van todos, denunciando que los mismos congresistas que hoy son rechazados por la mayoría de la población buscan participar del periodo complementario que duraría hasta el año 2026. Esto fue lo que informó. La congresista no agrupada dijo encontrarse frente a un dilema ético, pues está dispuesta a no votar a favor del adelanto de elecciones que permita la reelección de legisladores, ya que ella fue una de las primeras en impulsar la medida. El permitirse la participación de actuales parlamentarios generaría una mayor indignación por parte de la población. Cabe recordar que la encuesta del IEP señala que solo el 7% de peruanos aprueba la labor del Congreso. Al cierre de esa nota, el presidente del Parlamento, José William Zapata, informó que no se llegó a un consenso entre los miembros de la representación nacional, por lo que el Pleno para discutir el adelanto de elecciones se reprogramaba una vez más, hasta el miércoles 7 de febrero a las 11 am. Mientras tanto, las protestas en diversas zonas del país continúan exigiendo respuestas por parte del Parlamento. El presidente de Acción Popular, partido con representación en el Congreso, lamentó que no se haya llegado a un acuerdo sobre el adelanto de elecciones. Este no solo cuestionó la actitud de sus corregionarios, sino también del resto de actos políticos a quienes acusó de no comprender la complejidad del problema social que repercute a los peruanos y peruanos. Gracias. 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 Gracias.